Para celebrar que se puede ser madre y seguir siendo tú misma, queda instaurado el Día de las Madres Sinvergüenzas. Madres sinvergüenzas que no tienen nada que esconder y están orgullosas de lo que las hace únicas. Madres sinvergüenzas y con mucha personalidad, que no dejan de ser mujeres, amigas, profesionales, divertidas o sexys. Madres sinvergüenzas que destacan siempre y nunca, nunca disimulan. Como tú. Sí, tú, no disimules. Feliz Día, Madres sinvergüenzas.